Música Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Y esto es Lerio, Lerio, Lerio Veinticinco años Uy Ayote Es la reina de la fiesta Cuando comienza a bailar Y cuando escucha una cumbia Nadie la puede parar Porque llevando el compás De güeros y tumbadoras Ya llega la bailadora Que a todos hace bailar Déjela bailar Que baile ahora Que baile la bailadora ¿A dónde están las cumbaduras? Que baile la bailadora Música 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 Música